¿Cuál güey? El que la ganó en la partida que regalé Son dos Casi muerto uno eh Dos a uno, son tres idiotas Veinte El que voló está uno de vida Red White es el que voló Lo mató Está aquí Lo hice White White es el que hago aquí Abojo aquí White Yo sé White, le quedé otra vez No lo veo, salta White Está uno de vida Se llega otro arriba güey Ese está uno de vida, no Todo está uno de vida ¡No! ¡Ah! Bien Está uno de vida ¿Dónde está en el play? ¿Ves? Ya lo tengo 49 le quitan Aviso cuando ya estés acercándote para yo ir Ya estamos Veinticinco es Verga No güey No vi que me llegó un pendejo güey 60 White es 60 White es Qué buen aborto este Es un animal Full box 49 el otro Son de vida Bueno, bueno ¿Dónde se quedó el loot? Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí 42 güey, le quité no más Va, si quieres voy a ayudarle Sanky Voy Los alcanzo güey Tenemos gente ya Atrás ¿Dónde? Atrás de la rueda 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 Allá abajo Me hicieron mierda eh Estoy hecho shit Me está pushando ¿Dónde estás? ¿Estás bien güey? Te aviento a medkit Afuera tienes un medkit Aguanta tienes un arriba acá Sanky Me estoy metiendo medkit Aguante Me estoy metiendo medkit 8 segundos Aguante Aguante 50 otro Ya se fue para atrás No aguanta güey Estás en medio de varios Parcaro Son los del medallón los que te llegan No mame Tengo 3 ¿Qué pido güey? Estoy fallando todo güey Aguante Aguante Reventé a uno Abajo tuyo Sanky Si en a otro Acaparé con la rueda ¿Estás bien Sanky? Ya morí güey No mames Si Si lo viste No güey Buenas Se murieron todos eh O queda uno Queda uno ahí güey Puedes tratar de ir Tendrás buena vida Ah no 3 balas de escopetas No mames Ojalá el Sleas se haya dejado güey Si, si dejó creo Si, si dejó creo ¿Cuánto? ¿Cuánto quita la zona? Aquí Llega y me voy a quitarlas No No reviviste güey ¿Más bien? Si, si Yo te amo Ahí abajo no dejaste Ah, aquí murieron varios güey Ya me acordé güey Aquí murimos todos güey Tiene que haber cosas güey Si güey Aquí hay este Ya no hay gente güey Le pegué mucho Ya muerto, 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 muerto No, no, no Le vamos a salvar Si güey Pinche remontadota güey Nosotros vamos a zona güey Tenemos ventaja de movernos no? Si, vámonos, vámonos, vámonos Guay, guay Guay, muerto Vente Sleesh güey Nos movemos a zona güey Sube, sube, sube Sube, sube, sube Allá, mira Aquí hay un solo Bueno, yo ya estoy en zona güey Bueno, ok Si, está bien Yo voy a quedarme aquí Me voy a construir aquí cerca de zona güey La verdad que se muevan güey Les lo reventamos güey Esta ira Me marco 22 30 hace güey Están tirando nada así pero ¿Están en Ranked? Si Va allá güey No le di nada Buena Va el otro Un gran otro Muerto Hijo de madre No le pego nada güey Muerto El otro le di 26 Muerto Dice Ah ya Track Guay Vámonos Otra güey Otra güey Otra güey Otra güey Ya si con esta no llega un real güey Es una estafa, güey ¡Hum!